Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches a toda la patria progresista y no tan progresista, a todos y a todos los grandes auditores de esta gran radio, la radio que piensa, Radio Universidad de Chile en el programa Cambio de Switch 102.5 FM. Esta es una semana agitada por la ley de presupuesto mañana, por la coyuntura, por los accidentes de la política, de la vida, por las bombas, por un conjunto de desafíos de los bienes y los males de una sociedad. Pero es también una semana especial porque el 5 de octubre, para muchas almas, es el aniversario de lo que se denomina la democracia. Por imperfecta que sea, es el día en que un hombre que corrió solo llegó segundo que Spinochet y se derrota entonces por la vía a las urnas, después de múltiples controversias de cómo se debía derrotar a un tirano. Yo en lo personal soy gran admirador de la resistencia armada a los tiranos, gran admirador de la resistencia, sea cual sea su vía, por el derecho a la libertad, que es un debate más amplio, es una palabra muy complicada, pero muy noble y muy compleja. Y es también el 5 de octubre, el aniversario de la muerte de un joven, de un hombre en combate, que se llama Miguel Enríquez. Y el 5 de octubre de 1974, si no me equivoco, pasado el mediodía, me corregirá aquí uno de los autores, uno de los expertos, muere en combate frente a las fuerzas de la DINA, la CIFA, y después junto a un conjunto de operativos de distintas unidades policiales, muere en combate Miguel Enríquez. Miguel Enríquez Spinoza, que era a su vez hijo de un doctor, de un profesor y de una mujer estudiante de Derecho. Raquel Spinoza y Edgardo Enríquez Froden. Lo hago porque mucha gente probablemente no conozca a Miguel Enríquez, aunque esté el público, el electorado de Radio Universidad de Chile, Radio Sofística. Este es un programa muy especial porque nos convoca un especial sobre la figura de Miguel Enríquez, que entre otros, para mí es una referencia no solamente filial, porque es mi padre, pero también porque es una referencia moral y política. Y hay tres invitados, todos especiales, cada uno más especial que el otro. Uno es Lucía Sepúlveda, íntima amiga de mi madre, militante, resistente, que no sé si presentarla como escritora, porque le he leído textos, pero es además una luchadora, pero además que tiene peleas de presente y futuro respecto de la sustentabilidad del medio ambiente, el cual yo sigo, no sé si la palabra es, un alumno, pero un seguidor de sus causas en un tema que parece abstracto, que ni más ni menos, que es la agricultura transgénica. Bienvenida, Lucía. Gracias, Marco. Gracias por este programa. Y otro ser muy especial también, tenemos exactamente la misma edad, su hijo, Paco, tiene exactamente la misma edad que mi hija, nueve años, tenemos 41 años los dos, él es historiador, madrileño, pero en realidad es de Sevilla. De Valencia. De Valencia, eso es lo que dije. Sevilla significa en griego Valencia, se sabe la traducción en griego, exactamente es Valencia. Y es Mario Amorós. ¿Qué tal, Marco? Bien, mucho gusto estar contigo y un honor tenerte a Lagra en este gran programa, en que el pretexto es Miguel Enrique, pero en realidad es un libro, una biografía que tú escribiste. Así es. Sobre Miguel Enrique, que se estrena, se lanza el jueves, pero ya está en librerías. Así es, están todas las librerías de Chile. Y vamos a hablar del libro y vamos a abordarlo. Y otro hombre muy especial en mi vida y además en la política chilena y, por supuesto, en mi código jurídico, ético, moral y político, es Carlos Minami, mi padre, que está acá y tenemos un programa muy especial, bienvenido. Gracias, Marco. Economista, doctor en economía y etcétera, y todos tienen aquí, son dos títulos, tanto la Lucía como Mario. Voy a introducir antes, nos pueden escribir a arroba cambio de switch, y si no llamar, como pueden hacerlo en algunos minutos más, al 2977 1579 y al 2977 1580. Lucía, Mario, Carlos, antes de que hablemos del libro, yo quiero recordar dos citas. Una de Didro, un enciclopedista que dijo algo muy brillante, que a mí, desde las reflexiones que me gustaron, dijo, la única virtud por la cual vale la pena morir es la justicia. A lo cual se acompaña otra cosa, que lo único a lo que no hay que temer es la muerte, y el único deber en la vida es ser feliz. Y yo creo que vale la pena esa cita porque un enciclopedista francés que en fondo le queda como guante a Miguel Enrique, dio su vida por la justicia, es una discusión que podríamos tener, si fue por la libertad o por la justicia, yo creo que por la justicia, no le tuvo miedo a la muerte, y buscó la felicidad también, la suya y la colectiva, de una manera muy peculiar. Y hay otra síntesis que me parece muy interesante, que es de otro filósofo, un historiador que se llama Paul Droit, y dice, y pensé en esto revolucionario respecto a esta idea de que el mundo tenía como tres grandes explicaciones. La de Freud, que el mundo se movía por pulsiones, la de Marx, que eran por intereses, y la de Nietzsche, que eran por la intuición. Me parece a mí una síntesis muy sofisticada. Y yo creo de nuevo que Miguel tuvo una pulsión revolucionaria, tuvo una gran capacidad de leer la sociedad chilena respecto a la lógica de intereses, y de denunciar los intereses de una derecha oligárquica, depredadora y sangrienta. Y entonces creo que estas dos síntesis filosóficas abren una discusión muy linda. Ese libro que hiciste Mario, antes de decirnos dónde se puede comprar, dónde se puede adquirir, qué es, es una agiografía, como dicen algunos, es una oda a Miguel Enrique, es una biografía, es un pretexto hablar de Chile, y por qué a Mario Amoroso, un español de 41 años, que ya hizo una biografía de Salvador Allende, entiendo que tiene proyectos sobre poetas y artistas chilenos venideros, por qué Miguel Enrique para Mario Amoroso, y por qué este libro, hacerlo en tono biográfico, y no haber hecho de repente un ensayo, por decir algo. Bueno, obviamente Miguel Enrique es una de las personas que más cautiva a los historiadores que se acercan a la historia política de Chile de la segunda mitad del siglo XX. Miguel Enrique y el MIR, por supuesto. Yo muy tempranamente descubrí en Barcelona la revista Punto Final, y ahí empecé a leer muchísimas páginas de esta revista, y conocí a Miguel, al MIR. Dediqué mi tesis doctoral a un sacerdote que militaba en las filas del MIR, que es el único cura detenido desaparecido en Chile. Y, bueno, después de hacer la biografía de Allende, hablando también con Carlos y con Marco, os comentaba mi interés por acercarme a la figura de Miguel, conté con todo tu apoyo para tirar adelante el proyecto, y pude hacerlo. No es una geografía, no me gustan esas geografías, no es una geografía, la biografía de Allende, y tampoco la de Miguel. Por ejemplo, incluyo opiniones críticas sobre Miguel en el libro de un dirigente obrero que participó en los primeros años del MIR, y también me acerco a la figura de Miguel a través de los testimonios de 18 personas que he entrevistado. Dos están aquí en esta mesa, bueno, los tres los he entrevistado para el libro, ¿no? A Marco, a Carlos Ominami y a Lucía Sepúlveda Ruiz. También a Andrés Pascal, al doctor Alejandro Romero, a Bruno Serrano, uno de los primeros integrantes del GAP. También, por ejemplo, a un amigo de la infancia de Miguel, Eduardo Truco, que es una persona, es un abogado, entiendo que es un despacho muy importante en Santiago, y es una persona que fue de los amigos más cercanos a Miguel en su infancia, en Concepción. Fueron al mismo colegio, al mismo liceo, obviamente a la misma universidad, pero políticamente estaban muy lejos, ¿no? Y Eduardo Truco, en un testimonio muy bonito, me decía que efectivamente él tiene una visión crítica de Miguel y del MIR, porque su posición política era otra, pero que 40 años después de la muerte de Miguel, recordaba con un gran afecto aquel muchachito que en Concepción compartía con él juegos, paseos por la plaza de armas de Concepción, etcétera, ¿no? Por tanto, creo que es una biografía que rescata a Miguel como un dirigente político muy importante en la historia de Chile. Antes de que Lucía nos ayude a comprender qué queda del MIR y de Miguel Enrique en el 2014, una pregunta muy difícil para Lucía, la tenía preparada desde hace varios días para Lucía Sepulveda, que nos acompaña. Mario Amorós. No me contaste. Mario Amorós, que es el autor del libro, va a recordar la biografía, que se llama, ni más ni menos que Miguel Enrique, es un nombre en las estrellas, que es una cita de un poeta premio nacional, Gonzalo Rojas. Así es. Mario, tú a Miguel Enrique, tu relación con el MIR venía por esta investigación doctoral que tú has hecho por este cura español. Pero, ¿qué es lo que te queda después de la biografía? ¿Cambió algo en ti antes de comenzar la investigación y el día después del libro? ¿Qué te queda? ¿Hubo una mutación respecto a tu percepción, respecto a la figura, este revolucionario del MIR? ¿O confirmó tus hipótesis o tus intuiciones? Bueno, hubo un cambio, obviamente, en el grado de conocimiento de Miguel como ser humano. A mí me conmueve mucho su historia familiar. El primer capítulo del libro se titula Una infancia maravillosa, porque creo que él la tuvo. Don Edgardo Enríquez, Froden y Doña Raquel Espinosa fueron capaces de crear un hogar donde cuatro hijos se desarrollaron plenamente como seres humanos, fueron muchachos inteligentes, comprometidos. Solo vive Inés en México, Inés Enríquez, que por cierto ha sido una gran ayuda para escribir el libro. Me conmovió descubrir al estudiante de medicina, al primer dirigente político en el MIR. Obviamente yo ya conocía muy bien la evolución política del MIR, sus posiciones durante el gobierno de la Unidad Popular. También conocía la clandestinidad del MIR, porque lo había estudiado. Pero yo creo que sí que he descubierto a Miguel más como ser humano a partir de los testimonios y más también en la primera etapa de su vida. Las circunstancias o las biografías fueron relevantes en el caso de Miguel, o ambas. Me explico. Cuando uno lee la historia del Che Guevara o de Fidel Castro, incluso ayer me tocó cenar con Rafael Correa y hablar incluso del rol que yo creía que tenía que Rafael Correa jugar en América del Sur después de la muerte de Chávez. Y Rafael Correa me contesta bien honestamente, me dice, es una discusión que tengo respecto a su reelección posible. Tiene que tomar una decisión. Pero me hace, me da a entender que él también tiene que tomar decisiones debidas, con su propio proyecto también familiar, su vida personal. Miguel es un hombre que sacrificó buena parte de su vida. Y es una historia exactamente inversa a la de su familia. Porque don Edgardo lo que hizo fue al revés, fue privilegiar su paternidad. Incluso a mi abuela se le pidió que no siguiera estudiando Derecho. A la vieja se le dijo a la vieja, a mi abuela, se le dijo, mire, educa a los niños, entre comillas, exagero, pero estudiaba Derecho y no se titula, Raquel. ¿Él se hace revolucionario producto de la circunstancia o tú crees que había en él una convicción muy adolescente de la necesidad de la revolución? Bueno, es una buena pregunta porque ellos, el grupo de amigos que se forman en el liceo, Enrique Molina Garmendia y Concepción, donde está el Bauchi, donde está Luciano, donde está Marcelo Ferrada y otros jóvenes, tempranamente empiezan a leer los textos marxistas. Situémonos en la época, finales de los años 50. Está la figura del hermano mayor, Marco Antonio, determinante porque militaba ya en pequeñas agrupaciones troxquistas en la formación ideológica de Miguel. Allá hay testimonios muy interesantes de cómo Miguel se aproxima al marxismo y viene la revolución cubana. La primera marcha en la Universidad de Concepción en la que participa Miguel es en abril del año 61, y allí también está Beatriz Allende, Tati, la hija del presidente, en rechazo a la invasión de Playa Girón. Es un tiempo muy rápido, en el año 62, Miguel ya milita en la juventud socialista, en el año 63, el secretario regional de la juventud socialista en Concepción, y en el año 64 se marchan de las filas de socialismo, y ese es un punto clave, un punto clave en la biografía de Miguel y de lo que después era el MIR, porque ellos, el Partido Socialista, en la época era un partido muy heterogéneo, había dentro tendencias con retórica revolucionaria, podían haberse quedado tranquilamente dentro del Partido Socialista, pero ellos quisieron ser consecuentes con sus planteamientos y primero se fueron a una agrupación marxista y después participaron en la fundación del MIR. Lucía Sepúlveda, que además fue militante del MIR, fue una resistente, yo tenía esta pregunta pérfida, porque es la pregunta más complicada yo encuentro. ¿Qué significa el MIR o Miguel Enrique? Y Miguel Enrique, yo creo que son lo mismo, primera pregunta. ¿El MIR y Miguel son lo mismo? Yo creo que para muchos de nosotros, los que sobrevivimos, son lo mismo. Y de repente, como tenemos herederos también, vamos transmitiendo esa idea. Están muy ligados porque Miguel fue el gran constructor del MIR como organización revolucionaria. O sea, su carisma, su capacidad, su liderazgo, su inteligencia, armaron las ideas políticas del MIR. O sea, él estuvo junto a un grupo también de compañeros de una excepcional claridad política e ideológica. O sea, estaba ahí Bautista, estaba Edgardo. Eran gente que realmente tenía la capacidad de mirar la realidad y desafiar cualquier concepción previa sobre la realidad y generar otras claves, otras miradas que a nadie se le habían ocurrido. Desafiaron todo lo que era la política imperante y eso era lo que lo hacía tan atractivo a los jóvenes que éramos en esa época. Entonces, yo creo que hoy día, cuando la política es algo tan manoseado, tan predecible, tan poco respetado por la gente, la figura de Miguel y la asociación entonces Miguel MIR de esos años realmente tiene una connotación que permite, yo diría, diferenciar, diferenciar mundos, diferenciar éticas, morales, diferenciar disposición frente a la vida, pasión, porque Miguel era todo pasión, Miguel era todo consecuencia, o sea, si decía algo, lo iba a hacer y esa es la gran diferencia con los políticos de hoy día y creo que ese era uno de los grandes atractivos que tenía. Un riesgo político, Lucía. Estamos con Mario Amorós, quiero recordar, biógrafo del libro Miguel Enríquez, un hombre de las estrellas que está en toda la librería ya y que se estrena en la Universidad de Chile a 19 horas, Salón de Honor en la Casa Central este jueves. Lucía, y una pregunta muy breve, pero yo creo que es complicada, pero ¿uno podría afirmar que el MIR lucha por la justicia antes del golpe a la izquierda de Allende y venido al golpe lucha por la libertad? Si tú le pusieras justicia social, tal vez sería más preciso el concepto, porque creo yo que la idea de justicia en ese momento no irá tanto así justicia en abstracto, yo la veo como una cosa muy tradicional y el MIR en sus primeros años era todo lo más ajeno a lo tradicional, estaba vinculándose a las demandas de los más abandonados, de los más postergados, de los sectores a los cuales nadie les hacía propuestas políticas y de cambio, que era lo que después se dio en llamar los pobres del campo y la ciudad, los que nadie inflaba, digamos, en términos de ahora. Y en ese sentido eran los marginales, eran los flights de la época, no sé, era gente que a nadie le interesaba. Entonces en ese sentido tendríamos que hablar de que el MIR estaba llegando a un espacio que tenía demandas no percibidas por otros y tampoco no trabajadas por ellos mismos y que por tanto era en realidad, claro, se podría hablar de justicia, pero te insisto, en un sentido social, de una justicia social, o sea, de querer sacar de la no relevancia política y social a amplios sectores que conformaban el pueblo chileno y que no estaban siendo incorporados a lo que eran los programas políticos de la época. Gracias, Lucía. Estamos, recuerdo, con Mario Amorós, autor y Lucía Sepulvia, periodista, ex MIR y hoy día una especialista en agricultura sustentable, en agricultura, en soberanía alimenticia. Más bien agroecología. Agroecología. Oye, Carlos, tú me educaste y me mal educaste, como todo padre. Y con Sol y Miguel hemos hablado múltiples veces en la vida y todo. Dos preguntas, a ver si te parece. Una es, después de leer el libro, hay algo nuevo que tú no sabías de Miguel, hay algo que te parezca que el libro que te ha enseñado un punto de vista, algo nuevo. Y la segunda pregunta es, ¿por qué crees tú, y esto es interesante, tú y yo estamos en la política diaria, la política partidista, digo, estamos todos en la política, la lucha por el poder, para causas? Nunca a Miguel se le ha hecho un solo homenaje desde el establishment, desde el oficialismo, nunca a TVN, Canal 13, nunca a la política, nunca a la concertación, puesto que es el mismo día de la recuperación democrática. Ha hecho un paréntesis para discutir algo más de fondo. Y es que el plebiscito no hubiese sido viable si no fuese por los miles de resistentes del Frente Patriótico, de los jóvenes que tiraron incluso piedras, que me acuerdo cuando se había una pagona, esta cuerda que era bien impresionante, cuando tumbaban la lua en la región metropolitana. Esa resistencia fue muy importante para forzar el plebiscito. Entonces, las dos preguntas, primero. Si hay algo nuevo en el libro que te parezca un punto de vista, un dato. Y lo segundo, ¿qué explicación le puede darle a un país que una figura como Miguel no haya tenido nunca? Al menos una dedicatoria desde el mundo del Congreso, la política, el mundo más oficialista. Buenas preguntas. La primera es simple. Yo creo que hay muchas cosas nuevas en el libro. Creo que es el trabajo que hizo Mario. Realmente un muy buen trabajo. Creo que ordena, ordena mucho material que está disperso. Va a ser un punto de referencia obligado para cualquiera que quiera conocer sobre la historia del MIR, sobre la historia de Miguel Enríquez. Uno está lleno de detalles sobre la edad estudiantil. Está lleno de detalles sobre cómo en ese momento alguien, cómo él lograba, por ejemplo, compatibilizar sus obligaciones políticas con dar su examen a la universidad y poder graduarse. Es algo que llama la atención. Está lleno de detalles también. Yo no conocía, por ejemplo, la anécdota esta del su primer enfrentamiento con el doctor Stiggins en el aula magna de la Universidad Católica. El aula magna de la Universidad Concepción llegando recién, llegando recién, era mechón, era mechón al primer año de la escuela de medicina. Después también está lleno de detalles sobre el año, el año, el año, el año posterior al golpe de Estado, entre el 11 de septiembre y el 5 de octubre. Entonces realmente es una lectura que se recomienda. Yo creo que Mario ordena los elementos, hace un relato que es riguroso, que no es autocomplaciente, muestra la vida de un revolucionario, pero también la vida de un ser humano de carne y hueso con también sus inquietudes, sus preocupaciones como ser humano, cómo de repente ir a comprar regalos para la Pascua, cosas de ese tipo. Entonces, yo respondo derechamente así a esa primera pregunta. Sobre la segunda pregunta yo me he interrogado mucho, incluso acabo de escribir hay un texto que va a salir en el Clinic del próximo jueves, donde justamente hago la referencia a esto, hago referencia a la pregunta que hace Marco. ¿Por qué el silencio se torna a Miguel? Y la pregunta no es fácil, la respuesta no es fácil. Yo creo que hay algo de mezquindad, creo que hay algo de mezquindad. Cuento ahí en ese texto que escribí algo que me vino a la cabeza que la verdad que fue una experiencia bien dura. Fue la inauguración de un congreso de Partido Socialista en el año 2008 en Panamá. Todas las autoridades del país, todas las autoridades del socialismo chileno se hizo un homenaje a los caídos, se dieron los nombres de muchos de los caídos y yo la verdad es que estaba siempre esperando que saliera el nombre de Miguel Enrique y nunca salió el nombre de Miguel Enrique. Yo quiero decirles que en ese momento yo sentí entre otras cosas que esta idea de hacer del Partido Socialista el proyecto de la Casa Común de la Izquierda no era cierto porque se le vendía con mucha justicia homenaje a muchos mártires pero había un gran héroe que estaba simplemente ausente. Yo, ahí lo que he escrito y lo pensado en todos estos días yo creo lo siguiente que el golpe fue una cosa devastadora en Chile y la reconstrucción fue un proceso sumamente complejo que pudo pudo comenzar a desarrollarse a partir de dos cimientos uno fue el sacrificio de la gente fue lo que quedó vivo ese día 11 de septiembre y después a un poco más de un año la caída luchando de Miguel Enrique son como los pilares morales a partir de los cuales se generó una resistencia democrática entonces yo creo que el silencio respecto de Miguel una cierta indiferencia es una gran mezquindad y una gran injusticia en la historia pero yo tengo confianza de que finalmente las realidades se van abriendo pasos y en ese sentido habría que agradecerle mucho a Mario el esfuerzo que está haciendo para derribar para combatir el silencio para derribar estos muros estos mantos de silencio que se buscan establecer sobre las cosas estamos recuerdo con Carlos Dominami presidente de Chile 21 exmir también con Lucía Sepulvia periodista y con exmir también y con Mario Moroz que tenemos exactamente la misma edad y que es el autor de la biografía Miguel Enrique es un nombre de las estrellas esto es un programa muy especial porque hay una figura de la cual se ha debatió poquísimo de qué es ser revolucionario en un país como Chile donde yo creo que viví con esta naturaleza fatídica que tenemos de aluviones de terremotos de tsunami es siempre un acto de rebeldía permanente pero existen los revolucionarios que no son solo rebeldes qué tiene el revolucionario Miguel Enrique más allá de la velocidad y la profundidad de su aspiración que es la discusión sobre la democracia burguesa sobre la democracia electoral yo tengo impresión Mario cuando uno lee tu libro y en mi digestión y esto lo he hablado muchas veces con Carlos es que Miguel pasa de la revolución y también pasa por la política me explico prepara la resistencia armada pero hace mucha política no revolucionaria me explico la formación militar fue una parte de la actividad del MIR el MIR tuvo también mucha política de alianza el libro destaca Lucía en un momento los pleitos del MIR con el Partido Comunista destaca las broncas los discursos con Corbalán ahí hay una ambigüenza entre la revolución y la política en Miguel Enrique hay una duda en algún minuto Mario Moros una cosa que me ha sorprendido al hacer el libro y pensar más con calma sobre la evolución del MIR durante el gobierno de Allende y me di cuenta de algo que no me di cuenta cuando la biografía del presidente Allende es hay un primer año desde que Asuma Allende indulta a los dirigentes del MIR en el 4 de enero del 71 hasta el invierno chileno del 71 en que hay una proximidad muy grande entre el MIR una sintonía muy grande entre el MIR y el gobierno de la Unidad Popular incluso Miguel defiende esa sintonía entre el MIR y el gobierno hay un primer quiebre cuando matan a Pérez y con el discurso de Miguel en Temuco en noviembre del 71 con la muerte del campesino Moisés Huente ahí cambia la posición del MIR claro el MIR hizo política y es muy interesante comprobar cómo en el año 73 en el mitin de enero del 73 en el Caupolicán asiste a Altamirano y Bosco Parra con delegaciones del Partido Socialista y de la Escritura Cristiana y esa sintonía entre el MIR y el PS y la dirección del Partido Socialista se mantiene y se profundiza pero también con la democracia cristiana después del golpe entrevisté a don Belisario Velasco que fue muy amable cuando le llamé don Belisario escribió un artículo en la tercera en abril diciendo que él había visto a Miguel Enríquez cuatro o cinco días antes de la muerte de Miguel por tanto le llamé y don Belisario me contaba que ellos en el año 74 se veían con la dirección del MIR con Miguel para ver tratar de oponer frente a la dictadura que había una lejanía muy grande en términos políticos pero no deja de reconocer que Miguel era una persona valiente y consecuente con sus posiciones políticas Lucía Sepulveda la construcción del MIR es una construcción muy acelerada sobre lo mismo me gustaría por favor claro mira yo creo que el MIR fue concebido como una organización político-militar y no militar como tú de repente como que deslizaste o sea tenía una política militar pero estaba afirmada en un concepto político de manera que una de las una de las facetas o una de las tareas más importantes era efectivamente la de las alianzas y en eso la comisión política que integraba Miguel y gente como Edgardo y el Bauchi eran extremadamente trabajadores y tenaces entender lazos y redes hacia personeros que ellos consideraban dividían muy bien la ADC que había sectores dentro de la ADC que iban a ser siempre fieles a los intereses de la oligarquía y sin embargo había otros decían ellos que eran democráticos dentro de un concepto y eso era novedoso porque ellos estaban con un análisis marxista pero eran capaces de distinguir quién lo que era la ADC como un conglomerado que incluía digamos a distintos sectores sociales y políticos yo me refería a la palabra revolucionario hacia políticas de acuerdo con partidos o movimientos no revolucionarios y eso sí me parece una disquisición muy rica porque un revolucionario podría decir yo solamente hago revolución con revolucionarios y no acepto al reformista pero es una concepción de revolucionario muy reduccionista yo creo pienso por ejemplo también Miguel hizo política y hizo revolución con los cristianos y eso fue también premonitorio en el sentido de que otros partidos de izquierda tenían una visión bastante despectiva respecto de esos sectores sociales y no te digo la cantidad de curas monjas y cristianos que había en el MIR era súper importante fue uno de los factores que contribuyó digamos a acercarlo a otros a otros mundos vamos a volver con Carlos Dominami mi padre hablando también con Lucía Sepúlveda que es periodista y con con Mario Amorós el autor de este gran libro que se lanza este jueves y que está ya en venta en todas las librerías de Chile vamos a hablar también un poco de en esta gran radio que piensa no tan solo de libertad, revolución y justicia sino también un poco de los hechos que es muy interesante como Miguel asciende con mucha velocidad en sus convicciones y como se va radicalizando el paso de Concepción a Santiago el paso de miembro de la conducción al líder máximo del MIR y ahí está la figura de Luciano Cruz hay una cantidad de figuras muy importante hace que el MIR no era solamente el liderazgo de un hombre era un liderazgo que tenía muchos de los frentes secundarios estaba Itucalo en el FER estaba el FTR en fin estaba Lucía estaba Manuel Agumuso estaba Farid Serán había un grupo de periodistas muy importante así que vamos a la pausa pero y esta vez no aceptaremos auspicios de AFP ISAPRES fondos de inversiones farmacias pollos y por tanto vamos a ir a escuchar una canción de Pablo Milanés que es amigo que le dedicó una canción después de su muerte que se llama Yo pisaré las calles nuevamente y le damos un abrazo a Café del Autor que nos traía un café romántico y revolucionario volvemos en después de este tema chao y le damos yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocar en cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes yo unido al que hizo mucho y poco al que quiere la patria liberada dispararé de las primeras balas más temprano que tarde sin reposo retornarán los libros las canciones que quemaron las manos asesinas renacerá renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores un niño un niño jugará en una arameda y cantará con sus amigos nuevos y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendría llorar por los ausentes yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendría llorar por los ausentes buscas un apoyo a tu emprendimiento te invitamos a conocer Núcleo Emprendedor comunidad y plataforma online de la mutual de seguridad orientada a educar informar y motivar a los pequeños y medianos empresarios del país para el desarrollo sustentable de su negocio visita www.nucleoemprendedor.cl o encuéntranos en www.mutual.cl Política Medio Ambiente Derechos Pueblos Indígenas Educación Actualidad Internacional Trabajadores Géneros Economía Ciudadanía Cultura De estos temas y muchos otros infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl Buenas noches estamos aquí buenas tardes en cambio de switch Radio Universidad de Chile después de una canción fabulosa de Pablo Milanés que se la dedicó días después de la muerte en combate de Miguel Enríquez un 5 de octubre de 1974 estamos junto a Lucía Sepulveda periodista ex Mir y actual pensadora de una agricultura sustentable y de mucho más mucho más amplio y Mario Moroz que es historiador que es que vive en Madrid que es de Valencia que tiene un hijo que se llama Paco que me echa de menos casado con Dominicana y ya está preparando que escribió una biografía sobre Salvador Allende hoy la de Miguel Enríquez que está en todas las librerías en Chile y que está preparando después nos contará sus proyectos futuros y junto a Carlos Minami economista y también Ex Mir y actual presidente de Chile 21 yo creo que vale la pena porque se ha hablado poquísimo de lo que es una construcción política en Chile de un movimiento que yo en la historia por último en los 50 años existen pocos movimientos que tan rápidamente hayan adquirido ese protagonismo la Falange incluso que fue por lejos creó la ADC uno de los partidos más influyentes de la historia de Chile quiera ser o no compitió se demoró en esa eclosión con Frei Montalva en lo que se llamó la Revolución de Libertad ¿cómo se explica este crecimiento tan rápido Carlos del Mir? ¿cómo se explica? porque tú fuiste mirista ¿cómo crece? la teoría de mi madre por ejemplo que ella sostiene que la solidez intelectual del que era mirista el coraje esta conexión con lo popular esta capacidad de cohesión y de hablarle a los discriminados y a los más abandonados fue fue explosivo ¿es una explicación suficiente? creo que es parte de la explicación son rasgos que se entroncan bien con lo que se está viviendo en Chile en América Latina y en el mundo el MIR es una expresión de política muy de los 60 que es una década muy turbulenta en todo el mundo en la década de mayo la década si bien la Revolución Cubana fue el 59 se despliega se despliega con toda su fuerza durante los 60 entonces en la lucha de la resistencia del pueblo vietnamita son muchas las cosas que están en el escenario en el escenario político y que se expresan también en esta construcción que es el MIR ahora yo creo que para entender el MIR hay una cuestión que es fundamental tener presente es su carácter de respuesta a una izquierda tradicional anquilosada a una izquierda tradicional que tenía muchas dificultades para poder expresar estos nuevos sentimientos estos nuevos aires que se desplegaban por el mundo y creo que en ese sentido el MIR le corresponde al MIR él le ha hecho una gran contribución en el sentido de iniciar una reflexión crítica sobre el estalinismo el MIR se constituyó como una expresión política muy crítica del socialismo realmente existente y en eso hay un debate muy muy fuerte con la izquierda tradicional yo de los grandes recuerdos que tengo de Miguel Enrique como dirigente es su debate por televisión con Jorge Insunza a propósito de la invasión de la chicorlovaquia y fue un debate en donde Miguel Enrique afirmó con mucha fuerza un punto de vista crítico respecto del estalinismo y en ese sentido creo que fue un gran precursor de una visión distinta de este socialismo burocrático que terminó desplomándose con la Unión Soviética y el campo socialista varias décadas después creo que ese fue un elemento que hizo también del MIR algo distinto era una izquierda revolucionaria no estalinista libertaria por oposición a una izquierda tradicional que tenía mucho de anquilosada Mario el día jueves a las 7 de la tarde se va a lanzar el libro y aprovecho a contarte que vengo llegando de Ecuador y tanto Nicolás Maduro como Rafael Correa como Pepe Mujica como Celaya expresidente de Honduras como se me olvida Miguel Torrijos de Ecuador Panamá discúlpenme la presidenta de la Asamblea Nacional van a enviar saludos para en honor de este libro le entregué a Marta Jarnes que le entregué al presidente de Alianza País le entregué a muchos amigos también de Carlos del PSU a muchos amigos comunes le entregué el libro contarte que cuando entregué el libro a mucha gente les producía gran impacto que hubiese una biografía curiosamente han pasado 40 años y no había una biografía de Miguel Enrique unos jóvenes amigos míos también hicieron algún esfuerzo se llamó el hijo rebelde de la burguesía el rebelde de la burguesía y hay pocas biografías y Pedro Naranjo entiendo que ha hecho algunos esfuerzos a sistematizar la historia ¿uno puede contar la historia del MIR a través de Miguel Enríquez o nos faltan elementos el MIR es más que Miguel Enríquez nos pasan quedan fuera Luciano Cruz quedan fuera una cantidad de figuras no quedan fuera porque lo que pasa es que claro Miguel muere en el 74 y como Lucía me ha enseñado a mí durante años el MIR siguió luchando después eso es importante matizarlo es decir el MIR no muere con Miguel sino que continúa la historia del MIR hasta los años 80 pero claro mientras Miguel vive la historia del MIR se cuenta con Miguel y con él es una generación de muchachos Andrés Pascal Allende Luciano Cruz su hermano Edgardo los dirigentes que se forman en los frentes de masas los dirigentes campesinos los dirigentes de poblados Víctor Toro dirigentes bueno yo fíjate yo estudié hay pocas biografías de Miguel dos una más periodística y esta que es más histórica pero no hay casi estudios locales del MIR ¿cómo se desarrolla el MIR en una zona concreta de Chile? yo hice eso en mi ciencia doctoral y estudié el origen del MIR y desarrollo en Quillota y los alrededores coincidencia de la día Carlos fue parlamentario por Quillota y el que te habla también claro de hecho efectivamente entonces cuando uno estudia coge la lupa y baja al terreno rompe muchas leyendas en torno al MIR y a Miguel el MIR lo que hizo en la zona de Quillota y alrededores fue organizar a los trabajadores a los campesinos de la reforma agraria y luchar por esas metas que tenía el programa de la Unidad Popular no era un grupo de locos que empuñaban las armas sin sentido como dice la derecha en Chile ¿no? Mario antes Carlos por favor Carlos Minami que es interesante que a mí me ha sorprendido mucho que es cierto el MIR continuó luchando en los 80 y lo que es más sorprendente es lo que la gente hoy día me cuenta cómo hay hay una parte una parte sectores de la juventud universitaria hoy día que de alguna forma se reclaman también de la experiencia del MIR hay una especie como de neomirismo neomirismo vinculado también con guivarismo y que hoy día hay una expresión expresión en la realidad necesitaria chilena de tal significación que me dicen que hay ya más o menos 5 o 6 o 7 federaciones que forman parte del CONFEJ que están dirigidas por estudiantes que se reclaman de esa vertiente entonces creo que es un punto es un punto interesante de considerar porque el tema del MIR no es simplemente una cuestión arqueológica es también algo que tiene que es una referencia para otros sectores que se ha ido abriendo paso en la política chilena y particularmente en el movimiento estudiantil hoy día Lucía el libro de Mario es un libro que tiene un ánimo ecuménico porque logra que todo el mundo todo el mundo todas las iglesias todos los creo alguna caricatura pero todas a pesar de lo fragmentado y la desconfianza que reinó en los 80 también hay que decirlo en la cultura mirista él logra y corrígeme pocas puertas se te cerraron todo el mundo te dio entrevistas las que tú pediste quiero decir no tuviste bloqueo alguien dijo no participo de un libro donde habla el otro el MIR logra un nivel de cohesión muy importante antes también de la dictadura o sea no solamente el enemigo el que cohesiona al MIR es un ideario ¿no es cierto? o sea esto es muy importante recordar porque Fray Montalva que a mi juicio fue el primer adversario político del MIR le pasó a mi abuelo don Edgardo cuando defiende la autonomía universitaria la Universidad de Concepción pero el MIR fue capaz de crecer no buscando no identificando un enemigo solamente que muchas veces y esta es mi crítica a la concertación que fue capaz de cohesionarse por la figura de Pinochet muerto Pinochet empezan los problemas empieza a quedar desnuda la falta de convicción la falta de programa la falta de visión de sociedad de educación pública gratuita y asoman las verdaderas diferencias de un conglomerado que estaba mucho más pegado por el antipinochetismo me acuerdo uno de ellos era diputado y un diputado de C me dice yo no sé qué cresta hago al lado tuyo yo soy de derecha y si estoy al lado tuyo porque Pinochet nos reunió y le digo efectivamente es un problema tuyo yo estoy en una coalición estaba en ese minuto por una educación pública gratuita entonces Lucía ¿te hace sentido de que los cohesionó no solamente una convicción sino que había un ideario y no solamente un enemigo? sin duda esa capacidad que había para hacer la síntesis de lo que se estaba viendo como nuevo traducir esto yo un poco como periodista en consignas que después eran recogidas por amplios sectores o sea el MIR logró yo creo esa cohesión y ese aglutinamiento de nueva gente porque de repente se hacía una primero nos llegaba Ponte Tú no sé un comunicado una declaración de la Comisión Política analizando la coyuntura y decía y va a pasar esto, esto y lo otro y lo tremendo era que esto pasaba porque se basaba no en un análisis solamente de ideológico sino que bueno en información que llegaba en capacidad había un rigor intelectual bien grande nunca se decían mentiras nunca se inventaban cosas sino que estaba todo basado en realmente datos duros datos duros y conocimiento incluso global Miguel y todos los compañeros de la entonces Comisión Política eran muy estudiosos de todo lo que estaba pasando en el mundo de manera que de ahí venía entonces un análisis y una consigna no sé por ejemplo no sé ya en tiempo de allá del tema del poder popular que después esas consignas empezaban en el MIR y después eran recogidas por todos los sectores que empezaban a sintonizar con que eso era verdaderamente lo que se necesitaba en ese minuto o el trabajo hacia las fuerzas armadas el soldado no dispares a tu pueblo eran temas que los otros partidos no tocaban entonces la cohesión yo creo que funcionaba desde ahí o sea había una capacidad de análisis eso se traducía a políticas y a consignas y esas consignas entonces después ya dejaban de ser del MIR y eso yo lo llevo también a la cosa de ahora yo creo que no es tan importante si alguien se define en el discurso como neomirista o como mirista incluso de nombre lo importante es ver si las ideas nuevas si las ideas revolucionarias hoy están siendo tomadas por los jóvenes y por los movimientos sociales y eso es lo interesante y eso es lo que está pasando hoy día a diferencia de décadas anteriores o sea yo pienso que lo que pasó con Miguel fue que él dejó una semilla ya usando mis términos agroecológicos dejó una semilla que Chile es una tierra muy pedregosa muy difícil no es que tuvo como en otros países siembras y al tiro brotas entonces hubo décadas en que en Chile no pasó nada salvo los mapuches nadie se movía todos los demás estaban así como viviendo la derrota o digamos sumergidos en otra cosa el consumismo lo que sea y así poco a poco empieza a brotar nuevos movimientos sociales nuevas demandas nuevos sectores nuevos liderazgos y esos liderazgos mira a mí me toca recorrer por las razones del activismo que hago distintas zonas del país y siempre te encuentras por ahí algún compañero que está detrás de todo ese despertar que está participando pero lo más importante es que encuentras esa misma visión generosa consecuente de compromiso esa capacidad de análisis en definitiva como que se empieza a recoger lo mejor de esa memoria del compromiso mirista recordemos que el libro es editado por ediciones B y está de nuevo recordar que está en todas las librerías nacionales en los 5.000 kilómetros de largo de este país y si no está se puede pedir se puede pedir perfecto ¿va a estar digitalizado? yo soy un inculto en materia de el libro digital no está en la legislación está poco desarrollado en Chile muy poco es que las editoriales no lo autorizan no le gusta no le gusta no tiene todavía una open mind salvo ediciones B que es una editorial fantástica oye Mario está tocado dar algunas entrevistas y entiendo que tienes comprometidas varias más yo estoy casado con periodistas soy hijo periodista se puede hacer una pregunta periodística ¿por qué hay que leer este libro? en el 2014 habiendo una oferta de libros fantástica bueno porque yo creo que el lector la persona que tiene una sensibilidad de izquierdas encontrará ahí un retrato de una persona muy importante en la historia de este país en la historia de la izquierda chirena y latinoamericana y la persona que no tiene ideas de izquierda yo creo que puede encontrar aquí una respuesta a tantas mentiras tantas leyendas negras para justificar el golpe de estado y lo que vino después con la dictadura y descubrir la vida de un muchacho que egresó como médico en el año 68 con excelentes calificaciones que obtuvo una beca en la clínica de neurocirugía más importante de Santiago y de América del Sur que podía haber sido un médico un profesional brillante en la medicina podía haber sido parlamentario o senador por el partido socialista y que renunció a su carrera profesional algo que le apasionaba porque Miguel siempre incluso que entiendo la clandestinidad tuvo a su lado los libros de medicina a mí es un hecho que me conmueve cuando me lo contaron que siempre tuvo al lado los libros como médico siempre se sintió también un poco se sintió médico siempre y descubrir la vida de un ser humano que fue capaz de crear un movimiento de liderar un movimiento político que renovó en parte la izquierda chilena que fue parte importante de un proceso político para mí maravilloso que tuvo un final trágico pero que tuvo un gran eco en el mundo y que es importante hoy en América Latina tú nombrabas a los presidentes de izquierda de América Latina todos tienen en la cabeza como una referencia Chile 1960 1973 es un hecho que impactó al mundo y que hoy nuevamente gobiernos de izquierda se proponen salir a avanzar con propuestas de cambio por una vía no violenta a partir de las urnas como dice Allende que en pocos minutos vamos a escuchar una llamada vamos a atender una llamada de Carlos de Ñuñoa te escuchamos que rojo y negro hoy día Marco buenas noches buenas noches un gusto saludarte quiero comentarte algo que en algún momento leí relacionado con el MIR y que es que el MIR fue creado por Clotario Bles y que el MIR fue copado tomado literalmente digamos por los jóvenes que después lo lideraron y quiero preguntarte que sabes al respecto de esa información digamos porque bueno Clotario Bles siempre fue un pacifista el libro explica bien justamente todo ese proceso Lucía Mario bueno me lanzo yo porque lo tengo fresquito Carlos gracias por tu llamada mira el MIR se crea en un congreso el 15 de agosto del año 65 en la calle San Francisco de Santiago y ahí confluyen por una parte sectores estudiantiles en un local sindical eso es un sindical anarquista de los trabajadores del cuero y el calzado confluyen los muchachos de la universidad tanto de Concepción como de Santiago como dirigentes sobre todo trotskistas pero también dirigentes de tendencias libertarias como don Clota de larga tradición de lucha durante los dos primeros años el MIR es dirigido por dirigentes trotskistas y es en el tercer congreso del MIR en diciembre del año 67 cuando Miguel es elegido secretario general del MIR don Clota conoció a Miguel en el año 63 en Concepción en uno de sus viajes se lo contó a Mónica Echevarría en la biografía que hizo Mónica de don Clota y curiosamente Clotario Bles le prepara una carta a Miguel a Vietnam cuando viaja a China a China para los sindicatos chinos para que acojan a este joven estudiante esa carta la reproduzco en el libro bueno hubo un relevo y hubo también en el año 69 los secretarios nuestros cristas que quedaban en el MIR fueron expulsados sin lastre avanzaremos más rápido era el documento creo de la época y ahí estaba por ejemplo también Luis Vital el gran historiador fue también un aporte muy importante para la historia del MIR y sale en ese momento yo agregaría perdón Lucía yo creo que el aporte inicial de esos compañeros como el fantástico dirigente Clotario Bles fue reconocido por los compañeros lo que pasa es que después entraron como en contradicción porque ellos querían digamos ir mucho más allá de lo que había sido la política de ese grupo hasta el minuto querían entrar ya a la acción y eso fue lo que definió los cambios pero no fue una cooptación así por las almas fue en un congreso quedan pocos minutos Carlos no bueno esa es tu ya es una es una discusión de que entre viejos miristas quienes vivimos ese periodo tenemos todavía tenemos todavía puntos de vista que pueden ser pueden ser discremantes porque claro estaba muy bien lo que dice lo que dice Lucía la crítica que se hacía a la dirección trotskista era la crítica de los revolucionarios de café eran dirigentes muy versados muy cultos pero que básicamente se dedicaban a hablar de la revolución en los cafés y el planteamiento de Miguel la nueva dirección de los jóvenes de Concepción era ir a las calles ir a la base ir a la gente al pueblo a hacer la revolución y eso naturalmente que terminó terminó en un conflicto toda la experiencia del MIR es una experiencia que va a estar siempre sometida a debate pero yo reitero rescato esta inspiración de una izquierda libertaria de una izquierda no estalinista que fue un tremendo aporte al desarrollo de una izquierda democrática en Chile el libro tiene además documentos inéditos porque como tiene este ánimo convocó un ánimo ecuménico todo el mundo entregó todo lo que pudo entonces tuviste acceso al diario de vida de él tuviste acceso a mucha información hicimos juntos pero sobre todo ese fue tu talento en filosofía dicen que es más importante preguntar que razonar y preguntaste cosas que a mí me sorprendieron mucho que no había hecho nunca en realidad las notas me dijiste tienen las notas de la universidad no las tenía del colegio incluso y yo que fui torturado bajo la idea de que tanto Carlos como Miguel eran dos genios y eran regias notas vi las notas de Miguel les quiero decir que tenía un 4 en gimnasia así es que tenía un no me acuerdo un 3 música no me acuerdo pero era bastante parecido a mi promedio porque a mí me habían torturado diciendo mira Carlos y Miguel unos doctor no se que doctor en economía otros unos genios me tuve las notas bastante más inquietante te voy a decir o me equivoco tenía un 7 en física física yo también y biología yo también no lo hago con humor porque Mario dirigió como es un gran investigador y un gran escritor dirigiste la investigación y entonces fuimos a buscar las notas del colegio y el libro lo digo porque no es un argumento de venta sino un argumento biográfico de un revolucionario es que además había una historia muy internecedora están los poemas de él a los 15 años donde incluso dice en un momento si he de morir por la justicia o sea él entra en tensión con la razón y la vida que es bien impresionante a los 14 años 15 años el poema claro sí sí claro ahí tuvimos la ayuda de muchos claro yo vivo en Madrid pero dos compañeros de Concepción Pedro y Wilson fueron al liceo fueron al colegio inglés fueron a la universidad a buscar los papeles que previamente me habían apartado para que yo los pudiera ver me los mandaron rápidamente a Madrid Pedro Abarca y Wilson Díaz así es rastreamos las fotografías de Miguel en el libro hay 16 páginas de fotografías documentos una portada del diario Clarín fotos con su esposa con Alejandra Pizarro con Carmen Castillo con Manuel Agumuncio yo creo que es una biografía completa incluso creo que los miristas encontrarán cosas por ejemplo hay un documento que solo se ha publicado una vez un documento muy importante del año 74 para el debate interno en el MIR que aquí lo retomo la colonia Valparaíso ese documento solo se ha publicado una vez y aquí lo encajo en la biografía de Miguel y con los testimonios de Andrés y de Carmen Castillo Andrés Pascaray y de Carmen Castillo para situar el que pensaba Miguel las semanas previas a su muerte oye vamos a ir cerrando que en muy pocos minutos déjame decir una cosita yo también soy periodista de Punto Final y como tal quiero contar de que en la revista hemos organizado también un homenaje que es el viernes hay un acto en el Teatro Cariola a las 7 de la tarde al cual están convidados todo el mundo obviamente y en el cual hablarán algunos dirigentes sociales como Melisa Sepúlveda que es la presidenta de la FESH está Lorenza Soto por la ACES por la Coordinadora de Estudiantes Secundarios está Felipe Quezada de la FEC de Concepción que son precisamente estos grupos que como tú dices reivindican sus orígenes comunes con las ideas del MIR Jessica Gómez del Movimiento Pobladores Ucamao y también una compañera Mapuche Huacol Dachicahuay que hablará a nombre de la Coordinadora Arauco Mayeco ellos van a ser los oradores en este acto de homenaje que está pensado como desde los movimientos sociales hacia Miguel gracias Lucía gracias a Waldo de la Florida que llamaron a Pedro Abarca que tuiteó a todos los amigos que tuitearon intensamente a Café del Autor Manuel Montt334 donde hay un café revolucionario de gran nivel oye y a Mario Amorós gracias sinceramente esta es nuestra primera entrevista pública desde que llegaste a Chile y mil gracias te lo digo con mucha humildad es un gran libro es un gran regalo que nos hiciste a los chilenos y chilenas por tu talento y tu velocidad yo te agradezco mucho Marco a ti y a la Fundación Miguel Enríquez el apoyo que me he echado para poder hacer el libro todo lo contrario y ediciones B lo puso ya en la librería chilena y a ti Carlos gracias no solamente por venir sino porque quiero decir también que Carlos me educó a mi sin ningún resentimiento y con una gran admiración por esta historia el mire por la figura de Miguel y fuiste un gran padre pero además un gran mirista en el sentido de que siempre fuiste muy preciso en el legado de Miguel así que públicamente un beso y un abrazo un gran padre a Nicole Murslow un beso por esta producción a Ricardo Ramírez en su edición de sonido revolucionario y progresista de hoy gracias a todas y a todos nos vemos el próximo martes en un programa casi tan bueno como este que sea una semana rebelde, intensa y revolucionaria nos vemos el jueves a las 19 horas en el Teatro Universidad de Chile el bien en el Teatro Cariola a las 19 horas el domingo en el cementerio a las 10 de la mañana a las 12 en Santa Fe en un concurso murales que se hizo el sábado en la mañana se va a inaugurar en el Mapocho en fin, en la bandera se va a inaugurar una plaza vienen múltiples actividades en esta semana que todos hemos concurrido tanto Lucía a punto final nosotros mismos como fundación y como progresistas hemos querido ayudar a que el legado de Miguel Enríquez y de los revolucionarios que dieron su día por un Chile más justo más próspero más solidario sea realidad Buenas noches Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez o Minami Apres de la universidad y de los que le ayuden y de los que le ayuden Gracias.